Cuando a nosotros nos llega la información de que se va a realizar una obra, lo primero que tenemos que saber es en qué consiste la obra que se va a realizar y de qué forma la empresa que tiene adjudicada esa obra propone llevarla a cabo. O tenemos mucho interés en el que la ciudad esté informada. Y cuando digo ciudad, en dos basadas. La primera que es el usuario que pasa por allá, pero también y mucho el vehículo que está viviendo en primera persona la obra. Las vías que se utilizan para informar, pues hombre, son varias. También es verdad que a pesar de eso siempre hay la persona que llega al momento, llega al día y se encuentran allí y no saben muy bien qué está pasando. Generalmente cuando hay una obra con un impacto importante, pues el primero, los primeros días, se colocan. Sobre todo porque además, como tampoco es un punto habitual de que se encuentren los caballos, despiertan al conductor y le dicen algo pasa. Ponen una situación de alerta y ven que el entorno ha cambiado.